El cielo Para salvarme del dolor Puso en mi casa una fortaleza En campo de poder contra la tristeza Mientras afuera se me agarra Adentro hacemos el amor Una supermujer con el superpoder De hacer valer mi corazón Que me da fuerza para luchar Con los villanos de los sueños Una supermujer que protege mi fe Una heroína del amor Que quiere combatir el mal con besos Sin capa ni antifaz Defiende y me veré Y en la cama se me sienta Superman Tiene un alma fuerte como el acero Con sus besos ardientes puede prender fuego Lucha por la sonrisa de todos los días Y tiene rayos X Para las mentiras Una supermujer con el superpoder De hacer valer mi corazón Que me da fuerza para luchar con los villanos Soy de los sueños Una supermujer que protege mi fe Una heroína del amor Que quiere combatir el mal con besos Sin capa ni antifaz Defiende la verdad Y en la cama se que me sienta Suprema Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video